Nacho, Nachito, te extrañamos, mijo, te queremos. Y yo a ustedes las extraño y las quiero mucho. Y como ya es tradición, usted lo sabe, señora, señor, aquí en Hoy Día durante nuestras entrevistas, a los invitados los vemos poniendo al límite sus reflejos ante la campaña, ante la cámara, perdón, ante la cámara, reflejos ante la cámara. Y Lin-Manuel Miranda no se nos escapó, yo no me pude resistir a bailar salsa con él y hacerle las preguntas que solo encuentra usted en Hoy Día. Miren. Te digo una palabra y me dices la primera que se te venga a la mente. ¿Listo? Listo. Bailar. Rumbial. Sensualidad. Lambada. Dreamer. American. Armas. Peace. Comunidad LGBTQ+. Eh, the future. Odio racial. Peace. In the heights. Ah, now. Pirahuero. Ah, emoción. Biden. Eh, hopeful. Trump. Pasado. Lin-Manuel Miranda. Tratando. Bueno, yo soy periodista, soy reportero y no quiero dejar pasar la oportunidad de estar frente a un artista como tú, un director como tú, sin pedirte, ¿cómo bailaría un periodista en un montaje tuyo o en una película tuya? ¿Hay algún paso que pueda tener un periodista bailando contigo? Porque tú lo haces muy bien. Oh, wow. Bueno, de mis muchos talentos, bailando es like the least one. ¿Se te ocurre alguno? Eh, bueno, yo no sé. You want to dance right now? Me encantaría. Ok. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. That's your salsa basic, baby. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos. Mejor con un presidente, dice Lin-Manuel Miranda. Ya sabe, In the Heights, disponible en cines, en HBO Max también. Allá están los momentos que tuvimos con el gran Lin-Manuel Miranda, que está muy emocionado con la reapertura, está muy emocionado con este proyecto que finalmente sale a la luz. Y con los que vienen, atención Colombia, porque esas raíces y esa cultura estará en los próximos proyectos de Lin-Manuel Miranda, a quien le agradecemos, por supuesto, estos minutos en los emblemáticos estudios de NBC en Nueva York.